El delegado de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano en Oaxaca, Elpidio Concha Arellano, indicó que en el país, de cada 10 personas que nacen en las comunidades, 8 ya viven en las ciudades, situación que ha generado que muchas de estas vivan en zonas de riesgo y de igual forma se incrementó el hacinamiento. Respecto a la entidad oaxaqueña, mencionó que las ciudades de Miehuatlán, Juchitán, Tehuantepec, así como la ciudad de Oaxaca, es donde más se ha incrementado el hacinamiento y el crecimiento de viviendas y comercios en ríos y zonas de riesgo. Fíjate que en todo el país, te doy el dato primero, en todo el país de cada 10 personas, 8 ya viven en las ciudades y lo vemos aquí en Oaxaca, Miehuatlán, Juchitán, Loma Bonita, Tuxtepec, Oaxaca, Pan de León, son ciudades, la ciudad de Oaxaca y los conurbados, son ciudades que les han llegado muchas personas que vienen de las comunidades y vienen obviamente por una opción en cuanto a las necesidades que tienen de vida, pero para eso hay que ofrecer un ordenamiento para que todo camine en concordancia. Obviamente no pueden ir a los márgenes de los ríos porque obviamente vamos a tener desastres en algún momento y entonces el gobierno le tiene que entrar con los recursos, entonces vamos a invertir para prevenir y no tener o guardar para que ya arreglemos desastres. El funcionario indicó que con el objetivo de disminuir este problema, la CEDATO implementa el programa Cuartos Rosas, el cual tiene la finalidad de combatir el fenómeno de hacinamiento en familias que viven en zonas urbanas y fundamentalmente las niñas y jovencitas mexicanas. Cuenten con un espacio propio que les permita desarrollarse plenamente sin ningún tipo de violencia. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.